Bueno, entiendo que pasamos a mociones. Sí, Chema, yo quería hacer un minuto solamente. Es una reflexión previa a las mociones. Tenemos hoy, creo, si no me falla, tres mociones. Una para conseguir un pacto social y político sobre la educación en Navarra. Otra relativa al tráfico de mujeres, niños y niñas estimadas a la prostitución. Bien, luego tenemos una tercera que podemos bautizarla contra la dispersión o sobre la política penitenciaria del Gobierno de España, para entendernos. A mí mi partido me mandó, estoy ya en tono de broma, una cuarta que podía haber presentado que era sobre la procesionaria para requerir al Gobierno para que actúe. Me he dado cuenta que no había pinares en este municipio y no la he traído. Entonces, queremos que el ayuntamiento tiene problemas específicos y concretos. Llevamos una serie de plenos que estamos destinando entre el 70 y el 80% del tiempo a mociones que son generales, que son algunas de trascendencia internacional. Pero yo creo que nosotros tenemos, nos preocupa y queremos que los plenos tengan más contenido y no rehusamos el debatir este tipo de mociones. Yo estoy seguro de que, además, hay representantes de grupos en este municipio que sé que les entusiasma hablar de estas cuestiones, pero nosotros queremos que se hable también de presupuestos, que se hable de instalaciones deportivas, que se hable de plantilla orgánica y se hable de demás cosas. Entonces, nosotros hoy vamos a abandonar la sesión en este momento. Es una protesta pacífica, no tiene mayor intención que la de dar un toque de atención, es simbólica, pero no puede ser que a lo largo... Falta de respeto es tomar la palabra cuando no corresponde, aunque se sea corporativo. Bueno, voy a obviar que no he oído nada, porque creo que si algún grupo es especialista en abandonar... No entremos tampoco en debate, si no hemos oído nada, no hemos oído nada. Pues no hemos oído, perdón, sí. Entonces, simplemente te quería anunciar eso, que creemos que hay que hacer más... Yo me he tomado la molestia de ver todos los órdenes del día desde que se constituyó esta legislatura y hay escasos temas de un jundia. La derogación de una ordenanza, el cambio de modelo lingüístico de una escuela infantil y, si me apuran, aunque no éramos partidarios, pues la creación de un consejo sectorial. Y lo demás creo que son cuestiones muchas de mero trámite, de modificaciones de ordenanzas y de propuestas técnicas. No quería anunciar más que eso. Bien, yo desde mi posición tengo que decirte que obviamente los grupos municipales tienen libertad de presentar las mociones que consideren más cercanas, más alejadas de cuestiones municipales. Cada uno tiene su visión y yo a eso no puedo ni debo ni voy a hacer ningún tipo de cortapisa. Otra cosa es que los grupos municipales decidan, decidamos, autorregularnos de otra manera. Pero, mientras tanto, es derecho de cualquier grupo, con lo cual mi opinión personal no sobra y la opinión institucional es que son mociones que se han presentado por el cauce adecuado y que cada grupo efectivamente podrá luego hacer lo que quiera. Entiendo que todas las cosas sí que tienen relación con el pueblo, más directa, más indirecta, pero bueno, también considero que es legítima la postura de cualquier grupo con respecto a este tipo de mociones. Sí, yo a este respeto simplemente único solicitar que para algunas cuestiones creo que es útil, aunque no sea con carácter periódico y general, de vez en cuando convocar a la Junta de Portavoces. Por ejemplo, el tema del calendario del mes del pleno de marzo se podía haber resultado en una pequeña reunión de Junta de Portavoces y otras cuestiones también. Nada más. Bien, tomo nota. Seguimos con el orden del día y pasamos a las mociones. La primera moción es una moción que presentan los grupos municipales de Cambiando Burlada, Burlata al Datus y E.H. Bildu en contra de la dispersión. Es una moción que, bueno, luego se explicará. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Lo que iba a explicar es que como es una moción que estos grupos municipales presentan a instancias de unas familias de Burlada y ha habido una petición, bueno, ha habido una petición que además se concretó en el encuentro que se convocó a todas las corporativas y corporativos el pasado 22 de marzo. Ahí se hizo la petición. Yo indiqué que se hiciera por escrito y entonces esta alcaldía va a autorizar ahora la intervención de un representante de las familias para exponer la moción. Eso supone que se suspenderá el pleno durante esa intervención para a continuación reanudarlo dando lectura a la moción por parte de los grupos proponentes y luego abriendo el debate. Entonces suspendo la sesión y que tome la palabra vamos a dar lectura a la moción porque así tiene que hacer para que coste... Dos puntos de la moción. En primer lugar en Euskera, Tarra. Bueno, dispersoaren kontrako mozioa. Behan sinatzen duguru altaldeok burratako udalaren osoko bilkurara onako gaiak eramaten ditugu. Honek erabakiak arditzan. Enengoz, saldo espenezko espetxe politikak irmoki arbuiatu presoen dispertsioa eta urruntzea barne eta Espainiako gobernuari neurriauen indarga betsea eskatu. Bigarrena, burratako bizilagunei eta dispertsioaren zein urruntzearen biktimaden erritar hor hori geurekartasuna adirazi. Bigarrena, burratako presoen zenideekin komunikazio bide batileki saldo espenezko espetxe politikak eta presoen zein zenideik bairatzen dituzten eskubide urraketa guztiak zaratzeko eta egoera honi amaiera jartzeko erkarlarean aritu gaitezan. Bigarrena, dispertsioa bera eta onen ondoriak zaratzeko sortu daitezkeen ekimenak babesteko geure kompromisoa adirazi. Bigarrena, Nafarrorekin lotura duten presoak irunyako espetxe erakatzeko alegineen Nafarroako gobernuak egin beharreko gestioak egin ditzan udalonek duen naia adirazi. Zegarrena, burratako presoei dauden espetxeetako zuzendari egi hauen udalerrien udalei presondeietako idazkaritza horroko horari frantxeako presondeietako administrazioaren zuzendari txari zein komunikabidei adostatutako helarazi. Berta Moción en rechazo a dispersión Por ello, invitamos al Pleno del Ayuntamiento de Burlada a adoptar los siguientes acuerdos Rechazar rotundamente las políticas penitenciarias de excepción incluida la dispersión y el alejamiento de los presos y presas y exigir al Gobierno de España la derogación de las mismas Segundo Mostrar la solidaridad de esta corporación municipal con las personas presas de burlada a las que se les ha aplicado la dispersión y el alejamiento así como con sus familias con sus familiares y allegados y por extensión con todas las personas que sufren la política de dispersión Establecer con los familiares de las personas presas de burlada un canal de comunicación que posibilite un trabajo en conjunto para denunciar las políticas penitenciarias de excepción y toda vulneración de derechos que sufran las personas presas y sus familiares y trabajar conjuntamente para poner fin a esta situación Mostrar la voluntad de este Ayuntamiento para que el Gobierno de Navarra realice las gestiones pertinentes al objeto de que las personas presas con arraigo en Navarra puedan ser trasladadas a la cárcel de Iruña Quinto Trasladar estos acuerdos a las personas presas de burlada a las prisiones en las que se encuentran a los gobiernos español y francés así como a los medios de comunicación Bien iniciamos las intervenciones de los grupos quisiera recordar que estamos hablando de lo que estamos hablando en la moción digo por si se puede centrar mejor el debate estamos hablando de las políticas penitenciarias pero bueno Izquierda Unida Izquerra Sí bueno voy a tratar de dar el enfoque que tenemos como grupo político partiendo de la base de que no tenemos problemas graves con esta moción sí que en su momento bueno ya lo expuse por escrito en un correo electrónico que envié que sí que teníamos diferencias de matiz y que por eso no la íbamos a suscribir porque aquí es como muchas cosas como todas depende del color con el que se mira es decir hay una parte del relato con el que coincidimos plenamente pero otra parte del relato con el que no tenemos coincidencia y bueno yo creo que en el fondo aquí suyace un problema grave que tiene la dirección igual que antes enfatizado lo del gobierno de España pues vuelvo a enfatizar la dirección de la de la izquierda Berchale tiene un problema grave la dirección política de la de la izquierda Berchale que yo pensando bueno y el otro día se lo trasladé a los compañeros y compañeras en la asamblea local de Izquierda Unidad de Burlada pues equipararía un poco al mismo problema a otro a otro nivel que en su momento pues tenía el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Reagan se quería impulsar una política muy nacionalista una vez llegado Reagan al poder una política que ahora conocemos como neoliberal pero tenían un problema que la guerra del Vietnam hacía poco que había terminado entonces el discurso nacionalista con la derrota en Vietnam se conjugaba mal y entonces había que buscar una especie de mística que envolviera esa derrota bajo un manto que permitiera a la ciudadanía estadounidense en este caso sentirse orgullosa de su país de su gobierno de su ejército entonces bueno se decidió hacer una estrategia que una era poner el acento en la liberación de los presos que había en territorio vietnamita y por otro lado utilizar la herramienta de Hollywood para sacarnos a Chuck Norris Sylvester Stallone todo eso de tal manera que se podía volver a recrear la guerra del Vietnam en la ficción y esta vez ganarla pero no se entró en el meollo de la cuestión es decir ¿se había servido esa guerra para algo? ¿qué sentido tenía la destrucción devastación y muerte dentro de un país determinado y sobre todo no reservó una incógnita mayor? ¿qué hacemos con los veteranos de guerra que han regresado? ¿qué se puede hacer? y no resolvieron se resolvieron ninguna de esas dos cuestiones y como quien no aprende de la historia está condenado a repetirla pues en este caso Estados Unidos pues con la presidencia de George Bush hijo rodeado de asesores del antiguo presidente Reagan pues se metió en Afganistán e Irak para volver a repetir los mismos errores probablemente lo que le hubiera gustado a Reagan es que todos esos veteranos de guerra hubieran desaparecido y que jamás hubieran existido y que en la historia nunca hubiera figurado esa gente y no sé hasta qué punto es una opinión personal no sé hasta qué punto puede haber gente en la dirección de la izquierda que también hubiera deseado que los veteranos de su causa jamás hubieran existido porque que desaparezcan esas presas y presos en realidad porque en el fondo constituyen un recordatorio permanente de una derrota de un episodio negro que todos preferirían desterrar de su memoria colectiva incluso de la memoria de esos dirigentes políticos que cuando se ilegalizaron las organizaciones de manera arbitraria funesta nosotros no apoyamos eso ni aquí ni en Madrid ni en el Congreso ni en ningún sitio cuando se ilegalizaron las organizaciones que ellos y ellas encabezaban pues bueno no tuvieron mucha capacidad de resistencia la verdad porque enseguida claudicaron aguantaron muy poco en comparación con sus veteranos aguantaron muy poco sin el chiringuito político sin saber dónde tenían que buscar acomodo y deberían yo creo que preguntarse y pararse a analizar se han servido de algo las tres décadas largas de violencia que hemos tenido se han servido para algo los coches bomba los tiros en la nuca los asesinatos indiscriminados y como quiera que a la hora de gobernar por la izquierda Berchale tampoco está cosechando demasiados éxitos porque no terminan de alcanzar sus objetivos de transformación social y política pues entonces deben recurrir a sacar a pasear a todo el repertorio iconográfico tradicional y en eso en eso no no se diferencian mucho de su némesis en en el partido popular es decir el partido popular cuando tiene algún problema político habla de ETA todo es ETA se va a formar un gobierno que bien para ETA se va a destruir un gobierno que mal para ETA se va a hacer lo que sea y bueno y a veces ocurre que las objeciones políticas de la izquierda Berchale pues también cuando hay un problema político pues sacan a los presos y presas también recurren a ese argumento porque tienen que intentar mantener movilizadas a sus bases para que no se decepcionen no se defrauden y no sientan que se les está engañando yo cuando veo a víctimas de ETA que se desmarcan del PP y del paraguas del PP pienso que son las víctimas de ETA y las familiares de víctimas más inteligentes que pueda haber porque se hace una utilización burda de ellas de esas personas y yo creo que lo mismo deberían hacer las familiares y los familiares de las presas y los presos vascos en Euskadi decía en un pleno anterior la famosa frase de Mitz de que no es un crimen es algo peor es un error político bueno es que aquí lo que se ha practicado ya lo he dicho también en algún pleno es política anarquista anarquista en el sentido clásico cuando hubo el debate entre marxismo y anarquismo los anarquistas se sentían orgullosos de practicar el terrorismo y entonces entraron en polémica con los marxistas los padres del marxismo opinaban que eso era un error y yo comparto esa opinión y sobre todo la comparto porque no solo no ayuda ni contribuye a hacer ninguna revolución la acción individual de una persona o de un grupo minoritario no contribuye en hacer ninguna revolución sino que a más inri provocan un aumento de la represión de la coerción y de las medidas represivas que acaban perjudicando al conjunto de la población votaremos a favor de esta moción porque así lo defendemos en Izquierda Unida a nivel estatal estamos en contra de cualquier tipo de vulneración de derechos humanos estamos en contra de la dispersión no entendemos por qué si yo por no pertenecer a ETA asesino a alguien puedo irme a una cárcel aquí cercana y si perteneciera a ETA me tengo que ir a cumplir condena a Canarias por ejemplo estamos completamente en contra eso sí también queremos diferenciar sobre la cuestión de los presos políticos porque aquí se han mencionado a los presos políticos creemos que sí hay presos políticos en España pero que no todos a los que se dice que son presos políticos lo son yo siempre pongo el mismo ejemplo yo distingo entre un dirigente de ETA y Arnaldo Tegui por ejemplo a mí me parece que el primero no es preso político y el segundo sí que lo es bueno a mí y a mi organización y para finalizar quisiera hacer dos preguntas bueno una pregunta en realidad si esta la aprobación de esta moción supone algún tipo de acuerdo en materia económica con las asociaciones que la impulsan y terminaré con precisamente con una frase ya que habló antes de la polémica entre marxistas y anarquistas una frase de Lenin que decía el terrorismo es un arrebato de ira un acto de violencia ciega brutal y gratuita que nada beneficia a la causa de la liberación de los pueblos y de la emancipación de la clase obrera gracias alfredo principio la moción dice lo que dice y no conlleva ningún tipo de de coste económico si hubiera alguna cuestión sería sometida nuevamente a consideración partido socialista nosotros vamos a votar que no a esta moción lo primero porque entendemos que no hay presos políticos en nuestro país hay presos por asesinatos y presos por apoyar los asesinatos de alguna manera también queremos decir que el deterioro físico y psíquico es el que han tenido y siguen teniendo las familiares de las personas asesinadas por ETA que los insultos y las vejaciones son las que tuvieron y tienen las familias de los asesinados por ETA y muchas personas por hacer política en este país que la dispersión la hizo ETA con los miles de personas que se tuvieron que ir de su tierra por amenazas coacciones etcétera y también tenemos que decir que nos solidarizamos con las víctimas del terrorismo de ETA que no las vamos a abandonar que las vamos a apoyar que no vamos a permitir que se tergiverse la historia y que se manipule que todos sabemos lo que ha pasado y que para superar esta situación hay que tener memoria memoria histórica la memoria histórica que se exige para algunos hay que tenerla para todos entonces lo que hay que hacer es tener memoria reparar a las víctimas abandonar las armas reparar el daño causado y todas esas cosas derivarán en otras mientras tanto nuestro voto seguirá siendo o no gracias Ramón y H. Bildu sí bueno lo primero dar la bienvenida a los familiares y allegados de los presos y de las presas de Burlada y agradeceros el esfuerzo que habéis hecho al primero convocarnos a una reunión de trabajo y luego al haber llevado a cabo esta moción en segundo lugar pues bueno aunque Juan Carlos no está y se empeña en decir que las mociones que se traen a este pleno hablan todas ellas del sexo de los ángeles pues aunque no está que seguro que verá el vídeo que lo estará viendo ahora en directo desde algún lado decirle que esta moción precisamente pues no habla del sexo de los ángeles sino que habla de una problemática de unos vecinos y vecinas de este pueblo y me parece desde luego una falta de respeto que hayan abandonado el pleno de hoy y que hayan aprovechado precisamente hoy para criticar bueno pues los contenidos de bueno pues de los plenos quería comentarle a Alfredo antes de empezar mi exposición que ha habido un momento en el que me ha parecido que no sé que estaba o en Washington en la Casa Blanca o en clase o en clase de historia y desde luego que te invito a que hables con la dirección de la izquierda de Berchale porque parece que tienes la llave para resolver todos nuestros problemas y también quería recordarte que la reivindicación del fin de la dispersión no es algo que estemos reivindicando ahora sino que es algo que llevamos reivindicando 27 años que son los años que lleva en marcha esta política de excepción y a Ramón decirle que hoy hemos venido a hablar de otras víctimas de las víctimas de la política de dispersión y que cuando quieras hablamos del resto pero hoy hemos venido a hablar de estas el objeto de de esta moción para nosotros era dar un primer paso rechazando totalmente esta inhumana política de excepción que afecta a cuatro vecinos y vecinas de nuestro pueblo a sus familias y a sus allegados mostrar nuestra absoluta solidaridad con todos ellos y ellas y poner los medios necesarios para empezar a trabajar conjuntamente con el objetivo de poner fin a esta situación y por si los compañeros corporativos nos habéis leído los sostenes y la documentación que los familiares nos hicieron llegar pues os quiero hacer ver cuál es la situación de estas cuatro familias en primer lugar María Elijarraga que se encuentra en la presión de Villena y que bueno sus familiares tienen que tienen que hacer 630 kilómetros para tener con ella una visita de 40 minutos y Zascunle Saca que está en la presión de Poitiers y que sus familiares y amigos tienen que hacer 540 kilómetros de ida y vuelta siempre evidentemente para poder visitarla Miquel Oroz que está en la presión de Leancourt y tienen que realizar sus familiares 980 kilómetros para visitarle y José Javier Osés Jotas que se encuentra preso en la presión de Fleury sus familiares y allegados tienen que recorrer 900 kilómetros para poder hacer la visita y realizan estos kilómetros todas las semanas porque lo contrario como ha dicho Ainhoa sería renunciar a sus lazos afectivos y realizan estos kilómetros todas las semanas a pesar de la lluvia de la nieve de la tensión por llegar a tiempo y no perderse la visita a pesar de las largas horas de conducción sin descanso y esta situación es no solo la que padecen las cuatro familias de Burlada sino otras cientos de familias y allegados de presos políticos vascos de Euskal Herria lo que ha supuesto en los últimos años por pararme en el 2012 en ese año 14 accidentes en el 2013 8 y en el 2014 10 pero en los 27 años de esta pesadilla esta política de excepción se ha llevado a la vida de 16 personas 16 familiares y amigas de los presos y las presas políticas vascas y no son números tienen nombres y apellidos y por eso me gustaría mencionar a dos de ellas probablemente porque son las más cercanas pero que me gustaría visualizar aquí una de ellas es Carmela Solaguren vecina de Barañain que murió en un accidente de tráfico en Soria el 16 de diciembre del 2004 cuando iba a visitar a su hijo al Carameco a 500 kilómetros de su domicilio familiar y la otra es Sara Fernández vecina del casco viejo de Iruña que murió en un accidente de tráfico en Aranda de Duero el 26 de marzo del 2003 cuando iba a visitar a un amigo suyo también vecino de Iruña a la cárcel de Valdemoro a 520 kilómetros de su domicilio y estas muertes tienen unos responsables y evidentemente no son quienes están obligados semanas tras semanas a jugarse el tipo en las carreteras estos responsables son el Estado español sus gobiernos el resto de las fuerzas políticas que durante todos estos años han mirado para otro lado haciéndose cómplices de ello y evidentemente el Estado francés unos responsables que son conocedores de la situación y de los daños que conlleva por lo tanto existe una inequívoca voluntad de querer seguir causándolos con un objetivo puramente político y en absoluto penitenciario como así lo ha reconocido el Ministerio del Interior en innumerables ocasiones en el diseño de esta política el entorno familiar afectivo de los presos y las presas son utilizados para ejercer sobre estos presión y chantaje y para ello se les somete año tras año a condiciones y exigencias que solo pueden hacer frente a costa de su salud física mental y de su ruina económica y hablando de ruina económica para que sepáis lo que se gasta la familia de Miquel Oroz cada vez que tiene que ir a Aliancourt a ver a a Miquel pues en una visita de tres personas se gastan 643 euros entre desplazamiento y alojamiento han pasado cuatro años desde el alto el fuego de ETA y la situación no ha cambiado y a pesar de que la mayoría política social de Euskal Herria exige el fin de la dispersión como un paso más en la resolución del conflicto el gobierno español camina en sentido contrario obstaculizando de manera clara y premeditada este proceso por ello Euskal Herria Bildu va a seguir denunciando si descanso las políticas penitenciarias de dispersión hasta que todos los presos y presas políticas vascas vuelvan a casa de manera en breve Gracias Berta también no he burlado a burlado del datos Sí Bueno la moción dice claramente lo que hice no queremos entrar en historia pasada sino mirar hacia el futuro estamos en un nuevo escenario y dentro de las muchas injusticias que se han podido hacer en el pasado en este momento el fin de la política de dispersión es imprescindible para la normalización para seguir avanzando en el proceso de normalización es por ello que apoyamos esta moción y mostramos nuestro apoyo a los familiares y amigos que la han impulsado bien yo creo que hasta ahora el debate ha ido bien como tenemos la buena costumbre y sana costumbre de citarnos unos a otros voy a dar una segundo turno si es preciso os pediría brevedad por lo que nos queda y que sigamos en el mismo tono porque es el último turno antes de votar izquierda unidad sí bueno yo lamento una vez más que bueno las metáforas no se entiendan tal vez sea culpa mía yo no voy a hablar de falta de inteligencia de los demás será falta de inteligencia por mi parte cuando hablo de repertorio iconográfico tradicional por supuesto hablo de los 27 años pues eso es tradicional si no sería reciente o cercano o actual y bueno yo no tengo la receta ni para mi propia organización pero expreso una opinión y una posición política de la misma manera que en este pleno se han expresado opiniones y posiciones políticas respecto a mi organización alguna que otra vez aparte precisamente por el grupo de H. Bildu y ya está pues ellos tienen una opinión y yo tengo la que tengo como la tengo del PP o de Guero Abay o de Cambiando Burlada entonces bueno podré expresar cuál es mi opinión sobre los grupos políticos que ha habido o de la dirección política de la izquierda de la derecha ¿podré expresarla? pues claro entre los grupos que se marchan y los que te dicen lo que tienes que decir pues bueno vaya plan que tenemos por supuesto al margen de eso estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la portavoz de H. Bildu para que vea que en algunas cosas yo sí que sé apreciar cuando habla sé escuchar y sé entender muchas gracias gracias Alfredo H. Bildu cambiando Burlada pasamos a votar votos a favor de la moción votos en contra 3 2 vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.